Un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes y el Nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Todos ustedes que siguen de cerca la UFC, los deportes de combate, saben quién es Mike Brown. Mike Brown es uno de los principales head coaches que hay en American Talk Team, un hombre que ha estado en infinidad de esquinas de campeones. Para poner algún ejemplo, Giovanna Cetsic, Jorge Mavidal, Dustin Puglier y en algún momento hasta Colby Covington. Mike Brown está diciendo dos cosas que son muy importantes. Primero, que su pupilo, Dustin Puglier, hizo lo correcto al dejar el título y tomar la trilogía. Dice, sabemos que esta es la pelea del dinero. Todo el mundo sabe que es la pelea del dinero. El título siempre va a estar ahí y el título va a venir después. Dando a entender que Dustin Puglier va a ganar los millones, la pelea y después va a retar al que sea campeón en ese momento. Ya sea Charles Oliveira o si no ha peleado o si ha peleado o el que sea. Pero otra cosa muy interesante que dice Mike Brown es que todo el mundo se está concentrando en los ataques de Puglier a la pantorrilla de McGregor. Y todo el mundo piensa que eso fue lo que permitió la victoria de Dustin Puglier sobre el cono McGregor. Dice, ustedes no han visto ni la mitad de Puglier. Ustedes no saben la cantidad de herramientas que tiene Puglier para McGregor. Y es como la falta de respeto de no acabar de reconocer lo grande que es como artista marcial. Dice que para esta trilogía lo que están preparando es algo muy diferente. Que si McGregor viene a concentrarse en esas patadas a la pantorrilla, pues se va a llevar una sorpresa muy grande. Que finalmente todo el mundo va a saber quién es Dustin Puglier porque él considera que todavía a su pupilo no le dan el mérito y el respeto que merece. Él también reconoce lo importante que es Conor McGregor y sabe que McGregor algo diferente tiene que hacer. Algo diferente en su campamento. Algo que le permita revivir su carrera. Y él sabe o entiende o espera que McGregor venga con un sentido de urgencia. Como aquel que camina en la cuerda floja viendo el abismo debajo de los pies. Ellos están preparando una estrategia para alguien que es inteligente por un lado, pero que sabe que no puede perder el tiempo. Y sabe que tiene que presionar porque después del nocado que le dio Dustin Puglier está obligado a hacer ciertas cosas. Ciertas cosas para ganar, para no perder terreno, para seguir haciendo negocios como el whisky o lo que sea. Hay tantas cosas en juego para Conor McGregor que ellos están conscientes en American Top Team que el hombre viene desesperado. En el mejor sentido de la palabra. Desesperado por rescatar muchas cosas. Pero ellos ya están entrenando. Ya están en campamento y poco a poco están montando las piezas de lo que le va a permitir a Dustin Puglier vencer a Conor McGregor. Yo, ustedes me conocen a mí, yo me voy inclinando por Puglier. Me voy inclinando por Puglier porque francamente ya no creo tanto en McGregor. Ya no creo tanto en el cuento de que ahora sí, ahora sí, ahora sí. Es como cuando Tony Ferguson dijo, ahora estoy molesto. Yo les hice un video sobre esto. Ahora estoy molesto. ¿Y qué vas a decir si pides nuevamente? Ahora realmente sí estoy molesto. Y McGregor también dijo lo mismo. Nos vemos en la teología. En la teología todo va a cambiar. En la teología puede cambiar, pero yo me inclino a tener que no va a cambiar mucho. Creo que va a ser una mejor pelea. Creo que sin duda va a ser una pelea que puede ser la más grande de todos los tiempos en términos de venta en la UFC. Ojo con esto. Esta puede ser la más grande de todos los tiempos. Yo sé que la más grande de todos los tiempos en la UFC fue McGregor contra Kavif Nurmagomedov. Pero en estos momentos de difusión masiva, de llegar a muchos mercados nuevos, de acceder a ciertas plataformas que antes no estaban disponibles, esta pelea puede ser francamente de dos millones y pico. Si la segunda pelea fue de 1.6 millones, esta puede ser de 2.5 y cuidado, porque uno siente el deseo de ver, uno siente cómo la fanaticada se va moviendo rumbo a esta pelea. Y Conor McGregor sigue siendo, eso sí, el rey de las ventas. Y sigue siendo el rey de los dineros. Porque no por gusto fue el deportista que más dinero ganó el año pasado. Por encima de Messi, por encima de Cristiano, por encima de todos los grandes deportistas, LeBron James, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el caso de un Conor McGregor que sí ha sabido mover bien las fichas. Las ha sabido mover muy bien. Y ha utilizado esa personalidad que tiene para autopopulsarse y llegar donde nunca nadie ha llegado. Nadie. Ese es Conor McGregor. Y Poirier sabe que él tiene que subirse al carro este. Y por eso tenemos la teología. Ahora, ¿va a ser algo diferente? Yo confío mucho en lo que pueden hacer en American Talk Team. Confío mucho también en la ética de trabajo de Dustin Poirier. Dustin Poirier tiene peleas legendarias. Tiene victorias legendarias. Y es un hombre que todavía no acaba de capturar la imaginación del público. Yo les pongo a Conor McGregor en una tarima. Y les pongo a Dustin Poirier en otra tarima. Y les garantizo que de 100 personas, 95 van a estar escuchando a Conor McGregor. 5 a Poirier. Es la psicología de masas, qué sé yo. Es la capacidad que tiene McGregor de ser un encantador de serpientes. Poirier no tiene esa cualidad. La cualidad de Poirier se ve en el octavo. Pero, ¿estás de acuerdo con lo que dice Mike Brown? ¿Crees que no puede hacer nada McGregor diferente? Porque eso que viste de las patadas a la pantorrilla es, dice él, la punta de todo lo que tiene atrás Dustin Poirier. ¿Se le va la mano al entrenador o tiene razón? Dame tu opinión, déjamelo saber aquí en Cerebro en los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande con lo más grande. Bendiciones y un like.